En el tema emocional, en el tema de identidad, yo lo pongo a la par de la calzada, o sea, tú la calzada, o sea, tú no puedes llegar con mil millones o con el dinero que quieras, no podrías, no podrías llegar tú y, ah, yo quiero comprar la calzada, no, espérate, ¿cómo la vas a comprar? ¿No? De entrada no está en venta, ¿no? Porque no es de ningún particular. A lo que voy es a lo siguiente, si ya tuviste la experiencia que este inmueble, que es patrimonio de la ciudad, ya perteneció a un particular y todo el mundo tembló, ¿hoy qué garantías tiene la ciudad de que este inmueble pase de un particular a otro particular? Es que creo que ya es una alternativa que está descartada, ¿no? Bueno, creo que ahora, no sé si ahora o desde que el municipio perdió la posesión del estadio, ya no es, entiendo tu punto, pero creo que ya no es ni será un sitio que tenga, o que pertenezca a la gente, o en este caso al aficionado, como lo es, no sé, la Fuente de los Leones, este, el Arco de la Calzada. Va a dejar de ser, bueno, dejó de serlo desde hace tiempo, y ahora, sí, es una de las preguntas. A mí la que me salta en un inicio es la que, lo que mencionaba Paco. El inmueble, que es un patrimonio de la ciudad, sigue estando en manos ajenas. Patrimonio sentimental de la ciudad. Sentimental, también en la calzada es sentimental, ¿eh? Sí, por eso te digo sentimental, porque económicamente nunca ha sido de la ciudad. Al final de cuentas, el bien inmueble, que es de la ciudad, sigue perteneciendo en manos ajenas. Respeto, respeto tu opinión, no la comparto. Me parece que el hecho de que el propietario del equipo recupere el Estadio León y sea una sola cosa, me parece, me parece que es invaluable.